Estaré donde tu querida Voy a hacértelo saber, cruzaré sin miedo toda esta tierra Si hace falta beberé toda el agua y toda fe Y me dejaré la piel en cada estrella En la noche voy a hacerte conocer el firmamento Voy a hablarte de la vida y de los sueños Porque ahora tiene sentido lo que no tenía ayer Porque si te miro veo que resucito Ahora sí, ahora ya te toca a ti Vivir aquí, vivir así Va a salir el sol, te lo digo Donde hay un sueño hay un camino Donde se cruzan los destinos Va a salir el sol, va a salir el sol Te lo digo Donde hay un sueño hay un camino Donde se cruzan los destinos Va a salir el sol, va a salir el sol Y si acaso con el tiempo ves que la fuerza flojea Y que la vida es la que forma las heridas Y si estás contra las cuerdas Por un maldito revés Estaré donde tú quieras otra vez Ahora sí, ahora ya te toca a ti Vivir aquí, vivir así Va a salir el sol, te lo digo Donde hay un sueño hay un camino Donde se cruzan los destinos Va a salir el sol, va a salir el sol Va a salir el sol, te lo digo Donde hay un sueño hay un camino Donde se cruzan los destinos Va a salir el sol, va a salir el sol Te lo digo Donde hay un sueño hay un camino Donde se cruzan los destinos Va a salir el sol, va a salir el sol Va a salir el sol, va a salir el sol Va a salir el sol